Bueno pues ya tenemos por aquí el evento de Bob Esponja y tengo que decir que es el evento que más me gusta desde que Brawl Stars empezó a hacer este tipo de colaboraciones Y es que Bob Esponja es uno de esos pocos dibujos que a veces cuando zapeo en la tele y los ponen me quedo como tonto viéndolos Y no sé por qué, pero me quedo viéndolos Así que bueno, lo primero de todo, he muteado la música porque creo que me puede saltar el copy Y lo segundo de todo, vamos a ver el club en el cual nuestra misión más importante es llegar a los 400.000 billetes conseguidos para poder obtener la skin de Bob Esponja Eso lo dejaremos para otro vídeo porque evidentemente aquí no voy a llegar, pero yo ahora voy a empezar a chutar cosas como un loco Lo primero de todo, nos vamos a ir a la tienda a comprar el Brawl Pass, no sin antes poner el código SPIUKELATIENDA Muchísimas gracias a todos los que apoyáis mi contenido poniendo el código, que sé que sois muchos Y me acabo de pillar el Brawl Pass Plus, que yo creo que es el más interesante de todos Así que nada, le voy a dar a aceptar Y ojito porque se viene la animación de calamardo Ahí se viene la XP Mola, mola, mola mogollón Evidentemente pues la XP es para subir hasta el nivel 10 o... no, 10 no, 16 Vale, pues hasta el nivel 16 Maravilloso, mira que pin Es que solo ese pin ya me renta el dinero que me acabo de gastar porque es Jesucristo Continuamos por la tienda y tenemos la paga gratuita diaria como ya os comenté en mis vídeos de SNIPPIC Así que vamos a recoger la primera de todos que son 1000 billetes También tenéis en redes sociales códigos QR y links para conseguir 1000 billetes adicionales Pero bueno, son 1000 billetes que vienen muy bien, pero no es la alegría de la huerta En mi Instagram lo tenéis Y luego tenemos los de pago, como no podría ser de otra manera Fíjate, 249 gemas, 1000 599, 30.000 Yo lo que voy a hacer aquí con esto Voy a esperar, no me los voy a comprar de primeras Porque quizás llenemos el evento fácil y no sean necesarios Pero si son necesarios, me los compraré Que lo sepa la gente de mi club Lo que sé que voy a hacer es pillarme esto Porque algo de pasta me apetece gastarme Ya que tengo tantas gemas, pues mira, ya lo tenemos Mañana me puedo comprar el segundo lote o no Lo iré haciendo en función de cómo vaya habiendo el club Que ya tenemos, pues 45.150 Y los que quedan Y nos vamos a la tienda de Crustáceo Cascarudo Claro, tengo 3.500 No son muchos en realidad Uy, me vuelvo aquí ¿Y cuántas me daban? Me daban, nada gente, haz la mierda Estoy muy loco, me lo compro Es que quiero comprarme ofertas Me lo pillo, venga ya está, me lo pillo de una A ver, yo creo que esto no es rentable Esto, comprarte esto Porque, mira, ya tenemos una reward Porque, a ver, siendo completamente honestos Es una pasta gansa, ¿vale? Y me acabo de gastar un montón de gemas En un evento que es temporal Pero bueno, tengo 8.415 Y aquí lo que me dan son Premios Star, un nuevo Spray Y una cajita y 3.000 Blims Pero vamos a ver qué más tenemos 4.700 por este lado Mira, aquí me dan la cajita y es más barato Es cierto que me dan menos premios Star No me dan todos esos Blims Pero ahora mismo a mí lo que me interesa Es abrir cajas Aquí tenemos, mira, baratito Es cierto que aquí básicamente Solo te dan la caja Pero que a mí me interesa más Lo de las cajas Así que voy a empezar De menor a mayor, ¿vale? Pero bueno, creo que Creo que nos las podemos Nos las podemos chutar todas Ya me he pasado, gente Ya me he gastado mucho dinero Que no hacía falta Pero bueno Esta de aquí es gratuita Así que vamos a abrir Nuestra primera caja Y a ver qué es lo que nos toca Venga, dámelo La trompetita Tras un tiempo de espera La música de Karamarko Imbuirá de fuerza Tu próximo ataque Que atravesará el entorno ¿Vale? Pues ya tenemos uno Que en teoría se viene aquí La pregunta es ¿Conseguiré desbloquearlos todos? Esa es la gran pregunta Venga Vamos aquí con la cajita Y 3 premios Star Al azar Así que lo primero de todo Vale, tenemos la piña Tras un breve tiempo de espera Tu ataque básico Hace que caiga del cielo Una piña que infringe daño Maravilloso Y 3 premios Star Que por cierto Antes cuando se acabó la temporada He abierto los premios Stars Y me han salido 2 skins ¿Vale? Una de ellas Muy chula De Jessie Segundo mítico Es que está chetadísimo Lo que digo Es pico en la tienda Vale Aquí nos dan un spray De una hamburguesa Y nos dan una cajita ¿Vale? Por lo cual Vamos a ver qué es lo que ocurre Mira, nos dan soda Te rodea Un área de corazón Permanente Vale Maravilloso Genial Fantástico 1885 billetes Crustáceos de esos Y nos sale la espátula No me voy a parar a leer Lo que hacen todos Porque si no Nos van a dar aquí las uvas Y me quedan estos dos Ojito Porque voy a subir en Bueno Ya habéis visto en qué 3 premios Star Vamos a ver qué es lo que nos toca Y nos ha salido Pues La especie de perla esta ¿No? Que son burbujas de jabón ¡Ojo! Me gusta Me sirve Pero Es un Me la pongo Such kraken Está guapa 3 skins He sacado 4 skins Chaval ¿Qué está ocurriendo aquí? Gente Os voy a poner Captura Ahora mismo De las 2 skins Que me han tocado antes ¿Vale? O sea Me estoy forrando O sea Es que skin O sea Brol estás En verdad Viene que lo regala Últimamente ¿Vale? Y esta es la más cara Que probablemente Sea la menos rentable Si lo que quieres Es conseguir cajas Pero a ver Son 10 premios Star Un spray Muy guapo El del caracolillo este Y 3000 blinks Que eso te sirve Para luego comprarte skins Por lo cual Vale Y nos acaban de tocar Bolas de carnada Vale Maravilloso No me la estoy creyendo O sea ¿Me lo han dado Por comprarme el lote Y yo no me he dado cuenta Porque soy así de lerdo O es que me ha tocado? Es que estoy flipando O sea Es la skin Quitando la de Bob Esponja Obviamente Que más quería Con diferencia Yo debo de tener Una empanada De proporciones bíblicas Vamos a por Vamos a por A por Baz Baz Patricio A ver Lo vamos a ordenar Por nombre Venga Y nos vamos a la B Baz Patricio A ver No me lo puedo creer Que ya tengo a Baz Patricio Y encima le tengo con espátula Vámonos Baz Patricio Que lo que hace es Una espátula Orbitará a tu alrededor Periódicamente Si tienes una espátula Tus ataques Derrotarán a los enemigos Que tengan poca salud Al instante O sea Derrota a los enemigos Que tengas cerca Al instante Y esto lo que te daba Es velocidad Si no estoy mal Efectivamente Y esto te daba vida O algo así No Te vuelves invisible Oye Está bastante chulo Así que gente Yo lo que voy a hacer ahora Es jugarme una partidita De supervivencia trío Venga A ver No me gusta mucho Lo de supervivencia trío Porque al final Te toca con dos compañeros Que vete tú a saber ¿No? Mongólicos Lo digo y punto Se acabó ya el buenismo Vamos ahí Venga Let's go A ver A ver Vamos a ir abriendo cajitas Bueno Por si estos Las van a abrir Mis compañeros Espera que me voy a Por esta de aquí Listo Listo papá Fijaros como ellos Van dejando por ahí Pompas Yo tengo la espátula A ver Tengo el gadget Necesito cargar super Ostia Estos tienen ya Cuatro cubetes Necesito cargar la super Tío Menudo Menudo lagazo Que me ha pegado Ay Le he dado al botón Y no salía Bueno Es igual A ver Vale Y voy y la fallo Maravilloso Me piro de aquí Me piro de aquí Porque ese pinche Tiene nuevos cubos Vamos a recuperar A nuestro compañero anterior Aléjate De las nubes Venenosas Tío Eso No hace falta Que lo pongas A ver Me tenía que haber puesto Un juego Me ha mandado otra dimensión Vamos a quedarnos Por aquí campeando Se ha muerto un team ya Ambos aliados derrotados Vamos a esperar Aquí a que salgan Ya tenemos este Buah Es que este tiene Trece cubos Tío Es que te pega Un sal Loco Pero si lo ha explotado Escucha Escucha Que esta la ganamos Escucha Que esta la ganamos No No me congeles No me congeles Si me congeles Congelamelo Tengo que carrear Tengo que carrear al equipo Pero estos son bots Gente A mi no me fastidies Estos son bots Pero bots Bots Necesito cargar super Buah Es que no No quiero gastar la super Tío No quiero gastar la super Ahora Voy a guardarla Están muertos Adiós Buenas noches GG Gente Primera victoria Con 14 cubos Evidentemente Es un poco cheto Y nos dan Bonus Por primera victoria 100 billetes Es decir Muy poquitos billetes Siendo completamente realistas Pero claro También hay que tener en cuenta Que como consigo yo Más cajas Es decir Yo ya me he comprado Las ofertas diarias Es decir No me puedo comprar Más cajas Hay que tener en cuenta Que el evento termina Dentro de 27 días Por lo cual Todavía queda un montón Y si nos vamos al club Tenemos ya 85.430 Claro Hay que decir Que yo tengo El triple de billetes Conseguidos Que el segundo Es decir Yo solo tengo La mitad del bote Por lo cual La carreada ha sido Espectacular Pero bueno Ya falta poco Yo creo Para llegar al tope final Que es conseguir Al primo Bob Esponja Así que con este patricio Maravilloso Lo voy a dejar aquí Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós